Este día 10 de mayo recordamos el nacimiento de María Mauban. Nació el 10 de mayo de 1924. Falleció el 26 de agosto del año 2014. María Mauban fue una actriz teatral, cinematográfica y televisiva de nacionalidad francesa. Su verdadero nombre era Marcel Marté Marguerite Michel y nació en Marsella, Francia. Mauban interpretó numerosos papeles tanto en el cine como en el teatro, actuando igualmente en televisión y en otras producciones. También fue destacada su actuación en Leg Gendarme en Legs Extraterrestres, film en el que encarnaba a Josefa, esposa del personaje interpretado por Luis de Funes, reemplazando a Claude Jensack. Otra de sus actuaciones más recordadas fue la que hizo junto al cantante Luis Mariano, interpretando a una periodista que se enamora de una estrella internacional de la canción, en este caso interpretado por Mariano. Con el seudónimo de Claude Chauvary, escribió la obra teatral Les Phil de Achille, que interpretó junto a Robert Morseau. María Mauban falleció en agosto del año 2014. Había estado casada con el actor Claude Dauphin, con el que tuvo un hijo, Jean-Claude Dauphin, también actor. Esto fue parte de la vida e historia de María Mauban en el aniversario de su nacimiento, este día 10 de mayo.